Contrariamente a lo que nuestros amigos de infancia opinaban sobre sus propias madres, en ningún caso mi hermano y yo podíamos afirmar que también la nuestra fuera la mejor madre del mundo. Tales eran las palizas a las que nos sometía con harta frecuencia sin motivo aparente que lo justificara. A decir de nuestros compañeros de juegos, éramos víctimas propicias de nuestro excelente carácter y mejores de educación, sin que cayesen en la cuenta que de lo que se trataba realmente era del profundo pánico que nos atenazaba. ¿Acaso podría suponerse que esos niños que aparecen tan modositos en las fotos muestran algún rasgo de mal carácter o síntomas de conflictividad? No, en absoluto. Tampoco mi madre en las fotos parece lo que en realidad era. Si bien su abnegación, popularmente conocida entre el vecindario, le había hecho valedora de una alta estima de sí misma, lo cierto es que su perversidad sin límite pasaba inadvertida para la mayoría. Con el paso del tiempo, solo mi hermano y yo comprendimos que nuestra madre debía de padecer algún tipo de trastorno mental jamás diagnosticado, tal vez esquizofrenia, paranoia, etc., que la mayoría de las veces pagaba con o contra nosotros en cualquier momento y lugar, y que además, tales crisis parecían ir en aumento y en paralelo a nuestro inevitable crecimiento. Su enfermiza obsesión, tal y como puede apreciarse en la foto que muestra en este documento, por demostrar ser una madre modelo, pasaba por proveernos de las mejores galas con las que poder presumir ante otras tantas madres del vecindario, hasta tal punto que mi hermano y yo no nos llevábamos a sentir como sus propios psicobiológicos, sino como sus ausénticos muñecos de juguete a quienes se les ha de cambiar de ropa cada día. Mientras, mi padre, cansado siempre de trabajar, pasaba la mayoría de las veces muy de puntillas ante tal difícil situación por la que atravesábamos, y de la que también él se sentía víctima. Cuando nos hicimos mayores, encontré por casualidad parte de las respuestas a las preguntas que mi hermano y yo nos habíamos formulado a lo largo de nuestra infancia, acerca del extraño comportamiento de nuestra madre para con nosotros. Ya de adulto, cuando por fin pude y decidí contraer matrimonio, la todavía burocracia franquista exigía que yo solicitara un documento que por aquel entonces se denominaba Partida Literal de Nacimiento y en la que constaban literalmente todos los pormenores habidos en torno a mi venida al mundo. ¿Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que durante los primeros años de vida yo figuraba en ella como hermano de mi propio padre y que, por lo tanto, mi madre no me habría reconocido entonces hasta algunos años más tardes en los que empecé a llevar el apellido de Bonilla? ¿Daba ello respuesta razonable a un supuesto sentimiento de culpa por parte de mi madre que le obligaría a aparentarse la mejor madre del mundo a todo lo largo de nuestra más tierna infancia y difícil adolescencia, haciendo notar, a través de la supuesta elegancia en el vestir de sus hijos, un estatus social para el que no estábamos preparados y que además no nos correspondía en absoluto? ¿Se puede creer que unos niños vestidos de tal manera compartieran con sus padres hasta los 16 años una sórdida infravivienda que sólo consistía en una habitación dormitorio sin ventanas de dos por dos metros y cuya cocina no era otra cosa que un angosto chamiso de madera levantado por mi padre en el patio común de vecinos y que, para colmo, no sólo carecía de váter común en el patio, sino de agua corriente, gas, radio, etc. una única bombilla desnuda colgada del techo de la habitación arrojaba algo de luz sobre la sombría vida doméstica que nos tocaba soportar. Sin embargo, una vez que dispuso de las antiguas fotos extraídas de la vieja caja de zapatos y colocadas con cautela en el álbum que, presumiblemente, mi madre tendría que haber organizado en su día, la percepción que me produjo al visionarla de nuevo por orden cronológico y en grupos mixtos resultó radicalmente distinta. La sensación de dramatismo de apreciar las aisladas una a una a medida que las extraía de la vieja y desconchada caja de cartón había desaparecido por completo. Vístase de nuevo en un contexto distinto, dispuestas finalmente en un discreto orden en el álbum, les conferían ahora una nueva lectura muy distinta de aquella otra que yo había interpretado en el pasado sobre la personalidad y el carácter de mi propia madre. Definitivamente, yo había logrado entender del todo que la manera más fácil para ella de sublimar no sólo el amor maternal que quería siempre demostrar para con sus hijos, sino el de querer además huir hacia adelante a toda costa de aquella endémica pobreza que nos afectaba, consistía en proyectar exclusivamente sobre nosotros y a través de los distintos vestidos que nos proporcionaba una falsa propiedad que tardaría muchos años en caducar en favor de una estabilidad económica que se avecinaba para cuando, desgraciadamente, su enfermedad se manifestaba ya con mayor nitidez y sin ninguna esperanza de una feliz recuperación. Sólo entonces comprendí que mi madre, al igual que el resto de las madres de todos mis amigos de infancia, también fue, sin duda, la mejor madre del mundo. Gracias.